¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark y hoy notaréis el sonido de mi voz muy raro y es porque el micro con el que suelo grabar se me ha estropeado, ya lo dije en el vídeo anterior, de que había tenido algunas dificultades y entonces pues he tenido que mandarlo a descambiar suerte de que lo compré hace pocos meses y he podido descambiarlo pero como lo vinieron a recoger, bueno yo estoy grabando sábado, ¿vale? sábado 31 de julio y vinieron a recogerlo el jueves, ¿vale? el jueves 28 así que hasta la semana que viene no tendré de nuevo mi micro y estoy grabando con el micro del auricular que es muy pestoso pero es esto o no grabar y es lo que hay y aparte de eso, me cago en tu puta madre porque me traes a toda esta gente para acá, cabrón ¿seré hijo de puta? bueno, estoy en un mapa nuevo y en este mapa aquí sale el siguiente War Boss que sale aquí si no me equivoco sale aquí el siguiente War Boss, ¿vale? que es el tercero, creo que es una especie de planta bien, si ando un poquito lento jugando hoy es porque ayer viernes, ¿vale? yo estoy grabando el sábado por la madrugada pero ayer viernes por la mañana me vacunaron del COVID y tengo el hombro que me pega bocado, ¿vale? me duele, no mucho, pero sí lo suficiente como para molestarme y bueno, dicho esto, vamos a... mira, espera, espera, espera eh, vamos a cazar y esto me dará carne muy bien y aquí 10.000 puntitos baja hostias ha bajado una barbaridad de puntos hay un suscriptor espera, vamos a darle aquí otra vez esto es un respawn 9.16 vale es curioso hostias me baja muchísima puntuación la caza, ¿vale? la cacería me baja muchísimo esto es un respawn que viene bien, ¿eh? o sea, viene bien para poder para poder mejorar el crafteo bueno, para las habilidades de crafteo el otro día me dijo un suscriptor de que la barra esta no se rellena bueno, no se rellenaba o al menos yo lo entendía así que no se rellenaba y me acojoné bastante un segundito voy a matar a esto hostia, que me han noqueado vale bien me acojoné bastante porque yo pensaba que para todo el juego tenías 10.000 ¿vale? o sea, para todo el juego en total y tenías que elegir qué habilidad de crafteo querías subir al máximo y cuáles querías dejar sin subir aquí hay una aquí hay para talar, ¿vale? muy bien y me acojoné bastante pero no se rellena ¿vale? yo me he conectado tenía 10.000 otra vez hostias esto sí que sube de nivel rápido, ¿eh? vale perfecto bueno pues vamos a ir haciendo ya las misiones porque quiero llegar lo antes posible hacia el warbox de todos modos yo avanzaré lo suficiente por aquí joder hay un montón de esperan voy a bajarme a tu casa venga vamos a cortar esto hay un montón de enemigos pero un montonazo de jodidos enemigos ya este va a venir para acá para tocarme los huevos ¿verdad? espera, mira, mira oye, ay, ay hijo de puta joder, joder, joder a ver, macho a ver, a ver, a ver a ver hostias 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 que me ha soltado un colgante morado un colgante morado que me lo voy a equipar pero ya vale, crítico 75 pero es que me da a a vale 19 23 endurance bueno, me lo voy a poner me voy a poner porque me da bastante de lo demás a ver este es plane of war plane of war plane of war y tengo que mirar que mapa es plane of war vale eudia no creo que es el siguiente mapa West Luceran si, tiene que ser venga, dale ya, venga ya que coño es esto hostias que puta mierda es esto que aparecen en a ver, voy a voy a cazarlo eh a ver no hostias pero porque aparecen en rojo racuni es que no se porque aparecen en rojo es su nombre no tengo ni idea de por qué aparece su nombre en rojo pero bueno yo tengo que ir para acá moonlight volta vale esto tengo que que matar bichos esto no vale ponemos aquí una torre esta torre es la hostia bueno la torreta la torreta mejor dicho vamos a atraer aquí enemigos joder que mal se maneja esto fija toma por culo muy bien muy bien muy bien más cosita a ver ya lo tengo ya esto completada la misión así que vamos a entregarla y por qué tengo yo la mierda esta aquí joder hostia espera 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 no espera que me he equivocado el camino que es mira estoy al lado del del warboss así que lo que haré será ya que estoy al lado voy a ver si ha respaneado el warboss y con un poquito de suerte habrá alguien que me ayude a matarlo porque yo solo no voy a poder ni de coña no pude con el primero no pude con el segundo y mucho menos voy a poder con el tercero que tendría que ser mucho más fuerte que el que los dos anteriores bien yo espero vale he subido de nivel he subido de nivel en serio pues si he subido de nivel pues muy bien vale nuevo tutorial disponible vale esto es para la ya tengo dos vale colecciona vale habla con chamber un friki que colecciona hojas de largo mundial esto ya lo leí no sé dónde está chamber no lo sé pero a ver no me dice dónde está no tengo ni puñetería de dónde está el tío pero no pasa nada esto ya lo encontraré más adelante y ahora lo que quiero es ir hacia hacia la zona del warboss para ver si está vale que está aquí antes de hacer ninguna misión si tengo suerte estará le pegaré yo lo mantendré un poquito a raya y ya esperaré un poquito a ver si viene alguien a ayudarme si está aquí mira mira está aquí está aquí está aquí está aquí vale 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 hostia 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 si ciento y pico tu puta madre vale voy a este es difícil este es difícil porque vale no hijo de puta hostia hostia puta tío hostia puta si es que pone un montón de áreas joder 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 macho si es que no me deja moverme tío ochocientas mil áreas me revienta me revienta me revienta me revienta me revienta me revienta pero bien me ralentiza y todo a ver vamos a poner torretitas por aquí que va me revienta me revienta pero bien como coño se puede hacer esto sin sin que te den todas las putas áreas mira 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 la de áreas que es que pone un montón de áreas es imposible mira bueno supongo que poco a poco podré matarlo este lo bueno que tiene es que está quieto no se mueve así que puedo más o menos joder macho no me deja soltar ni un puto ataque la toma por culo vale uff me ha ralentizado el cabrón lo que lo que estoy intentando hacer mira es que no me deja moverme sin ponerme una puta área tío es que pone 400.000 áreas en un momento tío joe vale vamos a poner aquí otra torreta a recuperar vida la vida que nunca me falle la vida que nunca me falte la vida joder todavía le quedan 23 putas barras de vida a este que casi me da venga venga bien bien así ven así ven así joder macho bien 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 gracias gracias bien 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 me ayuda me ayuda bien esto es lo que yo quería bien mira como le baja la vida a la cabrona mi toma ya gracias 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 por ayudarme gracias gracias joder gracias wow yo me habría pegado hasta tres días para matar al bicho este gracias coño gracias por ayudarme joder estaba ya bastante preocupado porque le había cogido el tranquillo le había cogido el truco ahí a las áreas a a a no bien ahora sí ahora sí me aparece ahora claro era esto encontré una hoja mierda becha no yo creo que sí vale le había cogido el truco al boss y estaba esquivando bastante bien lo que pasa es que mis ataques no le hacían suficientemente daño o sea no hacían un daño mierdoso y lo que iba a tardar mucho matarlo yo estoy seguro de que con tiempo con tiempo y paciencia lo habría matado vale pero sería mucho tiempo y mucha paciencia muchísimo tiempo y mucha paciencia para mierda de daño que tengo ahora mismo y muchas pociones de vida por si acaso de momento no me estoy encontrando con ningún boss ningún enemigo en general el cual me haga un daño el cual yo me preocupe vale me pueden hacer 600 700 u 800 de daño que no me preocuparía porque tengo bastante recupero rápido no pasa nada vale con eso uno ahora mismo bueno tened en cuenta que esta es la versión de fuera de Europa no sé si la versión rusa la versión coreana no sé qué versión es esta pero no es la versión que va a llegar a Europa vale o sea yo estoy jugando con una VPN para que os hagáis una idea y no voy a esforzarme mucho por mejorar el personaje porque lo que estoy haciendo es aprender cómo va el juego para cuando llegue a Europa tenerlo ya un poquito más clara bueno un poquito claro todo el tema tener claras las cosas y así ir más avanzado y no tan lento como estoy yendo hasta ahora vale así que no me voy a preocupar en en sacar equipamiento legendario ni épico que de hecho el legendario potentón todas las armas estas naranjitas y todas las mierdas estas salen en unas mazmorras que creo que son las mazmorras del caos que esas si hay que farmearlas esas mazmorras hay que farmearlas porque espérate no espérate coño que tengo puesta la de joder macho te quieres cambiar al ataque cambiamos esto vale y antes me había tocado equipamiento nada esto que coño es chutes of bilbrin cortifolia no sé que puta mierda es esta a ver 25 cuando lo usas no tengo ni puta de que sirve aquí tengo equipamiento me desperto papapapapapapapa bueno después me lo voy a equipar después me lo equipo bueno pues vamos a seguir por aquí vamos a seguir por aquí porque ya podemos avanzar un poquito más Cago en la leche, puta Del que me está poniendo Los Los de buffo Coño, me he vuelto loco ahí Me cago en la puta planta Es la planta, ¿no? Pues toma Toma, planta Hostia, son duritos, ¿eh? Son duritos Joder Bueno, voy a ponerme ya las cosas chulas, molonas Que tengo aquí, ¿no? Esto me lo pongo, me lo equipo Este también me da Y este también Especialidad, agilidad Menos 56 Joder ¿Cómo puede? Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí No voy a hacer que me ataquen ¿Cómo puede? Un collar De nivel 25 Comparado con un collar De nivel 18 Que le saca 7 putos niveles ¿Cómo puede ser? Que me baje tanto Un stats ¿Vale? Me baja especialidad ¿Vale? Y me lo cambia por Endurance Joder, macho, tío Que Que es Arturita De Vale, pues vamos a empezar A romper cositas, ¿eh? Porque aquí tengo ya A empezar a romper cositas Por aquí Ok Se me ha quedado esto Coño A ver Desmantelamos Vale Y Y Lo que voy a hacer Ahora Es Cobrar la misión Esta Esto lo tendré que vender A ver A ver este ¿Qué me da? Vale Loomber A ver Tengo que Que cortar maderita, ¿no? Knock Down Bueno, tira Abajo, ¿no? Dos árboles Será Yo espero que no me ataquen Y me jodan La tala Porque Joder Ah, mira ¡Hostias! A ver Bien Ya he tirado uno Y aquí abajo Hay otro Os voy a decir una cosa Sobre el sistema Este, ¿vale? El sistema De De Mejorar Tu habilidad De crafteo ¿Vale? O de recolecta Me gusta Muchísimo Me gusta muchísimo ¿Vale? Bien Ya he mejorado La especialidad Cobramos Coño Espérate Voy a cobrar La recompensa No, pero para el otro lado Me cago en tu puta madre Para el otro lado Joder Mi personaje Es que está Visco Está Visco Tío Apunto Para allá Y dispara Para atrás Mi persona A mi personaje Le tienen que dar Una paguita ¿Eh? Bien 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 Bueno Seguimos Joder Que estrés Macho Que estrés Pero bueno Lo importante Es que Bueno Aquí en Adventure Coleccionables Vamos a darlas aquí Ah Vale También se colecciona Hojitas de esta Vale Adventure book Voy a coger Otra cartita más Muy bien Legado Voy a subirme Cinco más de vida Está muy bien Me voy bastante contento Porque he subido de nivel Ya soy nivel 25 He matado al warbox De este mapa Y la verdad es que Me voy bastante contento Para seguir Pues lo dicho El sistema De De experiencia De las herramientas De crafteo O de las habilidades De crafteo Me gustan Mucho Me gustan Mucho Porque Es el típico Sistema Que Que no es Cuando tú subes De nivel El personaje Te dan Un punto O dos puntos Para poder distribuirlo No Sino que Cada habilidad Bueno O cada O cada Pestaña de habilidades Tiene su forma De subir Experiencias Específicas Y esto Está muy guapo Porque Si yo quiero subir Minería Tengo que irme Eh Un montón de tiempo A picar piedra Para subir Esa específica ¿Vale? Y eso me gusta mucho De que De que haya Diferencias Y que si yo por ejemplo Quiero subir Primero Vamos a ver Que Un segundito Life skill Si yo quiero subir Lo primero Que es Hunting Pues Eh Me dedicaré Solo a cazar Y a subir Experiencia Con Con cacería De acuerdo Y Me gusta Me gusta mucho El problema Va a estar A ver Ah mira Esto ya puedo Equipármelo Vale Esto Me voy a dar También aquí Ahí va Experiencia En Talar 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 Esto tengo que venderlo Como sea Toda la mierda Esto que venda Porque Al final Mirad Todas estas herramientas Espera Voy a ponerlo por aquí Todas estas herramientas De aquí Aquí Son de De crafte Bueno De De recolecta No de crafte De recolecta Y Ocupan espacio Evidentemente Son Son herramientas Verdes Que son de menor calidad Que la que tengo yo Equipada ahora mismo Así que lo suyo es Venderlas Lo antes posible Joder Aquí me van a dar Un montón de misiones O que Vale No se que recompensa Me están dando Porque Bueno Que recompensas Me van a dar Porque estoy dándoles Super rápido Ostias Me van a dar hasta aquí Vale Vamos a activar El portal Mejor Vamos a subir Aquí Tengo siete puntos Siete puntitos Que Voy a Gastarlos En la torreta Por lo menos Un punto En la torreta Y tres puntitos A ver Hostia puta Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Bueno Me voy a poner aquí Ahí va Porque ahora si puedo Activarme Estas Aquí A ver El rango Incrementa En dos metros El coste De maná Se reduce En un 50% Esto me parece Una absurdez Os voy a explicar El por qué Porque Me he enfrentado A una gran cantidad De enemigos Y Me Me he Jartado De soltar Habilidades Y Esta barrita De aquí abajo Que es la del maná No Se acaba Nunca No me he encontrado En ningún momento Después de haber Soltado 40.000 Habilidades No ha llegado El momento Que se me acabe El maná Y resulta Que Yo subo de nivel O subo O me cambio De armaduras A una más poderosa Y esto va subiendo Evidentemente Esto va subiendo De cifra No ha habido Ningún momento Que yo me haya Preocupado Por el maná Nunca Por la vida Si Por la vida Muchísimo Pero por el maná Nunca Esto Esto es lo que Yo le pondría La velocidad De movimiento Del enemigo Es Isfurtes No sé lo que significa Se reduce Un 20% Vale Aquí Le damos Aquí Porque esta habilidad No hace daño O sea No hace mucho daño Esta habilidad Lo que sirve Es para ralentizar Para el enemigo Para dejarlo Inmóvil Y es para lo que Realmente sirve De nada sirve Que le pongamos Más daño O Más distancia De recorrido No sirve de nada Porque la utilidad De esta habilidad Es Ralentizar ¿Vale? Poner un debufo Y esta Aquí Si viene bien El daño ¿Vale? Aquí si viene bien El daño Bueno Pues Vamos Para acá A ver Si puedo vender Las Las mierdas Esta A ver Reparar Poción Merchant Vale ¿Puedo vender? Si puedo vender A1 A1 No 18 Y 13 Bien Una cosa Coño Una cosa Que os iba a decir Ahora mismo Es que en el video Anterior En el último video Dije Que En este video Iba a ser Las misiones Estas ¿Vale? Plane of War Plane of War Plane of War Plane of War ¿Vale? Cuando lleguemos A Plane of War ¿Vale? La tierra de la guerra Creo que se llama Bueno, se traduce así Haremos Las cuatro misiones O las X Misiones Que tengamos De mazmorras Oculta ¿Vale? Reparamos Reparamos Si Me está preocupando Algo aquí ¿Y si yo Cada vez Que reparo ¿Y si yo Cada vez Que reparo ¿Y si cada vez Que reparo Las herramientas De crafteo Bueno De recolecta En vez de tener Un Una durabilidad De 100 Cada vez Que la reparo Baja Porque eso No lo he visto Yo O sea Eso no lo he visto Y eso Tengo que mirarlo Life skill 100 100 100 100 100 Vale Me quedaría Esta Cambiar Esta Por una Azul Vamos a ver Misiones A ver ¿Dónde están Las misiones? Aquí Vale Esta Bueno Nada Vamos a ir A por Las misiones De arriba De acuerdo Vamos a hacerlas Rápido Vamos a ir Primero A este portal Lo activaremos Y después De activar Al portal Haremos las misiones Estas Y después Vamos para acá ¿Vale? Vamos a ir Haciendo la ruta Hay que estar Muy atentos Por si encontramos Alguna Con tu puta madre Me vas a atacar Me vas a atacar Joder Que mala puntería Tengo Ya está Venga A vuestra casa Por aquí Ni nada Por aquí Hay que estar Atentos Por si Por si aparecen Frutitas Que por cierto Por cierto En el vídeo anterior Os puse En la descripción Del vídeo Una página web La cual sirve Para encontrar Todas las frutas Secretas De acuerdo Frutas secretas Coño Frutas secretas World bosses Etcétera Así que Echarle un vistazo Porque está muy bien ¿Vale? Es una página web Que encontré El otro día Vale Por aquí arriba Joder Y la verdad Me ha ido muy bien Para saber Donde están Todos los World bosses ¿Vale? O casi todos Hay algunos Que son Cagún tu puta madre Me va Me están contando En serio Me están contando Estos tíos Pero si aquí Pero si aquí No aparece nada ¿Vale? Tiki 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 Tikiti Tikiti Venga 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 Uno Menos Dos Menos Venga Venga Tenéis más mala puntería que yo Tienes más mala puntería que yo Vamos Venga Y otro Y otro dato más para la Bueno, otra notita más Para el resto Vale, vamos a darle aquí Esto para acá, esto para acá, esto para acá Hostia, vaya piña Yo, 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 yo Te estás colando, eh, te estás colando Yo, que me quitó un huevo de vida, eh, cabrón Hijo puta En su puta madre Joder Que me ha dejado un 500 de vida, eh Ahí sí me tengo yo que preocupar por la vida Porque, hostia Va a recuperar más vidita Joder Pero a ver, yo tengo algo mejor de equipo Nada, ¿no? No, no tengo nada mejor Da igual Voy a coger el caballo Porque esto está tomado por culo de lejos, eh Parece que no, pero Pero se tarda bastante en llegar a los sitios Mira a tu primo Mira, pelusita Mira a tu primo Ey, ey, ey Teque, 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 teque Teque, teque, teque Teque, teque, teque Teque, teque, teque Y aquí hay uno dorado Teque, 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 teque Venga Ya está muerto ¿Aquí qué tengo que hacer yo? En el 3 pone Eh, no sé cuántos de los... Vale Para... El tesoro de los... Ay, que me han... Que me han noqueado ¡Que me han noqueado! Quieto, paro Venga, quieto, paro Venga Lo toma Venga Ahí va, venga Ponemos aquí otra torretita Y nos vamos Ahí va Perfecto Que no, hombre Que no Que me dejes tranquilo A ver Estos son los tesoros, ¿no? Aquí hay que darse prisa Porque respanean muy rápido, ¿eh? Aquí respanean Jodidamente rápido Los tíos, esto Vale Vale Ahora me queda La parte esta de aquí abajo Que es La comida ¡Eh! Venga, ahí va, venga A tomar por culo, venga Ponemos la torretita A tomar por culo, venga ¡Uf! Uno por aquí Vale Menos mal que Pone Uno de Bueno, ponía Cero de seis Pero Pero Muchas veces Se Se rellenan De dos en dos De tres en tres O sea, no hace falta Si te marca Que cojas seis No hace falta Que sean seis Específicamente Una Una poción de vida Que estoy jodido No hace falta Que sean seis ¿Vale? Hay muchas misiones Que Que te Que te rellena Un Dos Tres Por cada De esto ¿Vale? Vale Espera Aquí hay uno ¡Uy! ¡Tiqui! 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 Hay habilidades Que tardan Un huevo Pero un huevo En activarse ¡Qué asco, tío! Hay habilidades Que tardan Mucho En activarse El lanzallamas Tarda, ¿eh? Toma por culo Y a todos ¡Venga! ¡Hostias! Vamos a ir para abajo Para ver este Que misión da Completada Vale, bien Joder, cuántas misiones Me ha dado este Vale, ahora Me toca entrar aquí En la mazmorra Pero antes Voy a cobrar Las recompensas De aquí Y para el siguiente Vídeo Lo vamos a ir Para hacer la mazmorra Vale, lo vamos a dejar ahí Para hacer la mazmorra Por aquí Más cerca Bueno, más cerca Menos enemigos ¿Vale? Hay una cosa Que me está rayando tela Y es el tema De las habilidades ¿Vale? Creo recordar Creo recordar Que el límite Máximo De los personajes Está en Doscientos ochenta ¿Vale? Doscientos ochenta Me resulta Muy raro Que Este juego Ya tiene Tres años En el En el mercado coreano Creo que es el mercado coreano El primero que salió O sea En el primer Mercado que sale El juego este Este juego Creo que es coreano ¿Vale? Si no Perdonad Que me equivoque Yo no estoy muy puesto En esto Tampoco soy Un Un entendido De estos juegos Pero yo creo que Que el primer mercado Donde salió el juego Es el coreano Porque es un juego coreano ¿Vale? Creo que es así Pues bien Me resulta bastante extraño Que este juego Está marcado Que salió En el dos mil dieciocho Estamos a dos mil veintiuno Son tres años ya Y me resulta muy raro De que El nivel máximo De los personajes Sea El nivel Doscientos ochenta Y Las habilidades Lleguen solo Hasta el nivel Cuarenta Me parece muy raro Raro y preocupante ¿Vale? Preocupante Eh Supongo que Que o O todavía No están implementadas Las habilidades De mayor nivel Que de hecho El otro día Lo estuve comentando Hubo una actualización La cual Eh Vi Que había habilidades De nivel cincuenta Y creo que la han quitado Creo que la han quitado Porque Habrá sido una metedura De pata De De los desarrolladores O algo ¿Vale? O sea Yo creo que ha sido Una metedura de pata Que la han metido Sin saberlo Y después la han quitado Porque estoy Seguro al cien por cien De que yo he visto aquí Habilidades de nivel cincuenta Y las Y las han quitado ¿Vale? Las han quitado Estoy segurísimo Aunque las vi Yo creo que ha sido Una metedura de pata Que eso lo tenían Previsto poner Para más adelante Y se les ha colado Al menos eso creo yo ¿Vale? Eh Lo que estaba diciendo Las habilidades De mayor nivel Yo creo Que Como todavía Soy un nivel Muy bajo Todavía no se me han Desbloqueado Esas habilidades Si es que están Si 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 las únicas habilidades Con las que vamos a contar Para todo el juego Van a ser estas Solo estas A mi Me preocuparía Muchísimo ¿Vale? Me preocuparía muchísimo Porque Me parecen Muy pocas Habilidades De nivel 40 Para un personaje De nivel 280 Me parece Demasiado Pobre Pero Un segundito Voy a cobrar esta Y vamos a terminar Ya el video ¿Vale? Pero Hay que tener En cuenta Y esto Si es muy importante De que Las habilidades Creo que Que las irán Metiendo Con cuenta Gotas ¿Vale? Si tienen Intención De meter Más habilidades Las van a meter Muy de poco A poco Y voy a explicar El porqué Porque Son Cinco Personajes ¿Vale? O sea Cinco clases De personajes Creo que son ¿No? Si Creo que son Cinco o seis Clases de personajes Las que te puedes Elegir Estas Cinco o seis Clases De personajes Tienen Sus Tres Cuatro Subclases El El tirador El pistolero Tiene cuatro Subclases ¿Vale? El del dron El del cañón El de las pistolas Y el del rifle Creo que es ¿Vale? Eso Y Cada subclase Cada subclase Tiene Sus propias habilidades Eso quiere decir De que Si Van a implementar Habilidades nuevas Lo más lógico Es que quieran Implementarlas Para todos los personajes Al mismo tiempo Y para todas Las subclases Al mismo tiempo Porque Esto Yo lo he vivido En otros juegos No No RPG Sino MMO RPG ¿Vale? Esto lo he vivido yo Y es que A ciertos personajes Bueno Cuando Cuando iban a meter En el juego Habilidades nuevas Iban Iban personaje Por personaje Y eso A la comunidad Le cabreaba Muchísimo ¿Por qué? Porque Imaginaos Que Vuestra clase La clase Que vosotros Estáis usando Es la última En recibir Esas habilidades Nuevas Mientras Que el resto De personajes Del juego Ya han recibido Sus habilidades Nuevas Eso Cabrea A un montón De gente Y lo más Normal Es que Cuando vayan a meter Habilidades nuevas Las metan Todas De golpe Para todos Los personajes Y después Las nerfeen O las O las A ver O las aumenten No sé como O sea Ahora mismo No me sale la palabra Lo contrario A nerfear ¿Vale? Pero que las equilibren ¿Vale? Que las equilibren Lo más normal Es que pase eso Primero Sueltan las habilidades Ven Como van Funcionando En el juego Y después O las aumentan O las disminuyen Dependiendo De que si las han metido Muy rotas O muy flojas ¿Vale? Las habilidades Pero Yo espero Que cuando vayan a meter Si es que meten Habilidades nuevas Que las metan Todas de golpe Para todas las clases Y para todas las subclases ¿Vale? Yo espero que sea así Porque como sea De uno en uno La gente se va a pillar Un cabreo de cojones Se va a pillar Un cabreo de cojones Y bueno Nada más Aquí va Bueno Voy a terminar ya el vídeo Aquí ¿Vale? Voy a terminar el vídeo Está bastante bien Hemos subido de nivel Lo hemos dejado A Una cuarta parte De nivel Hemos matado Al tercer warbox No está nada mal A ver Vamos a ver Adventure Pues Journal No Adventure book Y Hemos matado A la plantita Vamos a hacerle aquí Una pequeña fotito Para la La miniatura Del vídeo Y nada más Próximo vídeo Mazmorra Que creo que es La séptima Mazmorra Que tocaría ¿Vale? La séptima Y Vamos a ver Si más adelante No se Bueno Si dentro de poco No más adelante Dentro de poco Nos encontramos ya Con las Mazmorras del caos Creo que se llaman Mazmorras del caos ¿De acuerdo? Para ver Si sale Equipamiento Legendario Si podemos Encontrarlo allí Si lo que se hace Es farmear Los materiales Para craftear Las armaduras Que no me extrañaría Para nada Pero Lo suyo Es investigar Para cuando salga El juego Que de hecho He visto en Steam Que el juego Sale El 31 de diciembre 31 de diciembre Creo que sale ¿No? A ver Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto De octubre, octubre, noviembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto De octubre, octubre, noviembre Y diciembre Sí 31 de diciembre Tengo El truquito de los nudillos El truquito de los nudillos Para saber Que días tiene cada mes ¿Vale? Así que sale Según Steam Según Steam Sale el 31 de diciembre Así que todavía nos queda Bastantes meses Para aprender Cositas nuevas Del juego Y nada más Próximo vídeo Mazmorra Séptima Mazmorra Y a ver Que tal se nos da Pues nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima